Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Eso es, la primavera ya se acerca. Y aunque ahorita, cuando menos en el centro de la Ciudad de México, bueno, en el centro de la República Mexicana, perdón, estamos viviendo un poco de frío, no se confíe. Ya viene la primavera, viene el calorón, y usted dice, ay, pues a mis niños les doy agüita, perfecto. Yo también tomo mucha agua, perfecto. ¿Pero en la mascota? Ay, le ponemos su agua. Tal vez eso luego no sea suficiente, ¿no? Pero si usted quiere proteger a su mascota de un golpe de calor, escuche los sabios consejos de nuestra etóloga. Marían. 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 Eso es, Marían. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya te extrañamos. Ahora sí vienes solita. Vengo solita. ¿Dónde dejó al enfermito? Al marido. Enfermito. Le mandamos un saludo. Sí. Le mandamos, sí. Oye, que tienen un matrimonio perfecto, pero también tienen hartos hijos. Y los hijos se llaman perros. Y les da calor. Y les da mucho calor. Depende también de la raza. Por eso traje estos perros precisamente el día de hoy, porque hay perros que tienen más, que son más propensos, ¿no? Los perros chatos, que tienen la tráquea muy pequeña, no pueden, o sea, se pueden morir inclusive de... ¿De calor? De salir a caminar. En serio. Se sofocan. O sea, los chatos de la cara. O sea, cuando... Como el boxer, el bulldog, el bulldog francés, como este. Este es un pug. Este es un pug. El bulldog francés, el mastín napolitano, el dogo de bromeos. todos esos, todos esos chatitos. ¿Por qué? La tráquea, ¿qué les afectan en los calores? Uy, mira, este me viene a saludar. ¿Cómo estás? La tráquea del tamaño de un popote. Ah, no. Ellos, ellos no transpiran, como nosotros. Nosotros sudamos. Ajá. Ellos guardan el calor. Ah, dentro de su cuerpo. Exactamente. Entonces, si hace mucho calor, ¿qué pasa? El calor se empieza a generar dentro de su cuerpo y eso es lo que hace que se mueran. Les da coma y después se mueren. Oye, dime una cosa. ¿Y es recomendable también raparlos? Porque digo, se van a ver muy feos, pero a lo mejor... A los que son peludos. Es recomendable raparlos. En esta época de calor, no dejarlos dentro del coche con las ventanas cerradas. No, no, no. Ni siquiera en la sombra, porque... Pónganse, pongámonos un abrigo y metámonos en un coche. No, no, no. Oye, yo he visto muchas personas, ¿sabes qué hacen? Y a mí me pasó eso en Estados Unidos y creo que ya lo he platicado, que metieron a los perros, la gente normalmente de México, metemos a los perros a los coches, les dejamos agua y ponemos la ventana a la mitad. O sea, dejamos un poquito como para que entre el aire y no se asfixien según nosotros. Y en Estados Unidos llegaron y a una persona que hizo exactamente lo mismo, una mexicana, llegaron y la multaron. Llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar a tus perros. Claro. Sí. O sea, un drama total. Yo veo algo más drástico. No te comas la alfombra. Si yo cuando voy en el tráfico, con el simple hecho de estar parada en el tráfico, ya estoy angustiada. Entonces, no basta con darles agua. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si les da un golpe de calor, hay que ponerle agua a la temperatura ambiente. Nunca fría. Nunca fría. ¿Por qué nunca fría? Porque se puede descompensar y puede llegar a una hipotermia. No. Ok. Eso no. Nunca fría. Nunca fría. Se le puede poner pedacitos de hielo en la cabecita. Hielo en la cabecita. Y agua templada. Agua templada. Pero hay que evitar este tipo de cosas. No salgamos a hacer esto. Mojarlos, tal vez. Mojarlos, pero con agua templada. Sí. O sea, si vemos que está el perro así ya tirado en el jardín, está. Sí. Así llega, así va a leer un manguerazo para que se refresque. Oye, ¿y normalmente se supone que bañas a los perros una vez al mes? Sí. ¿Por qué? Porque tienen una capa de grasita en el cuerpo que evita que le salgan hongos y sal. ¿No vieron ustedes lo que pasó? Le escupió la cara al revés. Pero me estornudó la bulldog en la cara, me la acerqué así. Se llama Amanda, se llama Amanda. Amanda. Amanda me estornó en la cara. Ay, ahora sí me quité. Ahora sí me quité. Oye, y dime una cosa, entonces normalmente los bañamos una vez al mes, pero en época de calor a este tipo de perros no se les debería de bañar a lo mejor cada 15 días o un poquito más. No pasa nada, no pasa nada si los bañas cada 15 días, pero lo recomendable es una vez al mes. Una vez al mes. Evitemos coches, evitemos dejarlos en el calor, evitemos sacarlos a hacer ejercicio en la bicicleta, en la casa puede suceder lo mismo. Perros, claro. Algunos perros se quedan en casa mientras las personas salen a trabajar y todo eso, pero también... Una sombrita, ellos no son tontos. Pero dentro de la casa, a punto que lo dejamos dentro del departamento, dentro de la casa. Entonces, si lo encontramos por la tarde o en la noche que llegamos con alguna actitud diferente, podríamos darnos cuenta que ahí está pasando algo. claro, claro, tú igual con la lengua de fuera, ¿ves? En ese momento agarras tus pedacitos de hielo y se los pones aquí, le mojas su pancita y le das agua y te vas directamente al veterinario porque sí se puede morir. O sea, igual que un niño que se puede deshidratar. Igual que un niño. ¿Cuál es la cantidad correcta que debemos de dejarle a un perro? Si como dice René, te sales todo el día en la mañana, ¿cuánto le tienes que dejar? Porque luego les dejas y los van tirando. ¿Qué pasa? agua tienen que tener siempre. Todo el tiempo. Eso es indispensable, 24 horas del día tienen que tener agua. O sea, en cuanto tú lo veas vacío, le vuelves a poner. Todo el tiempo. Y si te sales, dejas varias este... Sí, o hay unas cosas especiales como garrafones que van tirando agua conforme se la van tomando. Ah, claro. ¿No se les puede dar algún tipo de bebida hidratante? Ya ves que los humanos ya nos inventamos que las bebidas energizantes, hidratantes y todo eso para los deportistas. Agua nada más. Agua. Ninguna que tenga minerales, ni electrolitos, ni refrescos, ni refrescos en la vida. Bueno, si el perro se está deshidratando, pues sí le puedes dar electrolitos. Es lo que me refería. Hay unas bebidas que hasta en la farmacia la venden. Sí, sí, sí. Entonces, esa sí se la podemos dar. Sí, 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 sí. Una chela. ¡Ah, René! Es broma, ¿cómo creen? Yo creo que he visto un perro borracho. Yo sí, tengo unos amigos que emborracharon a su perro, los mendigos, pobrecito. Ay, ¿por qué mendigo? Se le ha de haber pasado muy bien el perro, Exacto. Digo yo, ¿dónde está la mendigués? Pues muchísimas gracias, María, como siempre, por traernos los mejores consejos para nuestras mascotas. Los perros negros también, se me olvidó decir, también son propensos. Claro. Los perros negros propensos a los golpes de calor. Como cuando te pones una camiseta siquiera y está el sol tremendo, es lo mismo. Así es. Así es. Ándale, así que. Adopten, no compren. Está en adopción, en mi correo, esta chiquita negra. Claro, chiquita negra. Ay, pues a llamar o a escribirle de volada. Luisito, vamos contigo, ¿quién tienes allá? Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.